Hola chicos, estamos en un nuevo vídeo de Brawl Stars Me llamo Pavel Tengo un like Pero no pasa nada Vamos a jugar a Brawl Vamos a poner el círculo Y ahora Bueno, voy a bajar un poco de bot Vale, ahora Bueno, pues Vamos a jugar un poco Solo un poco porque luego me tengo que ir a entrenar Bueno, voy a poner la cámara Aquí, aquí dos Tenemos Novedades, nada Tienda gratis 4347 copas Vamos a mejorar Por favor, que se pueda Vamos Vamos Vale, vamos a mejorar Vale Uh, ahora aquí está Mucha masa Vale chicos, vamos a jugar una partida Con Piper 1676 No, no Bueno, no sé cuánta vida quita O sea A ver, a ver Uh, quita bastante Mirad chicos Con esta Igual la ganamos Igual ganamos Igual ganamos la partida ¿Tú qué crees? ¿Que sí o que no? Ponerlo en los comentarios En la próxima partida Ponte a A Shell Bueno, no sé No sé a qué bravo Y veremos Quién ganará ¿Ok? Ponérmelo en los comentarios Chicos Si no me lo ponéis No hacemos ni el vídeo No hacemos el vídeo Aunque dice el chaval Me está haciendo la Que quiere ser amigo mío Pero yo digo que no Me caa Tenía que usar a Bueno No importa Porque Hemos conseguido Más Ahora También Cuatro mitos Hay que hacer Cuatro mil Trescientas copas Y Vamos a jugar Solo Y vamos a ponernos A Barley Vamos a jugar Segunda partida Hemos perdido Pero no pasa nada Queda una hora Para Internamiento Que tengo Que interno En el fútbol Y Pues eso Queda en el fútbol En el club En el club Mira el bueno Y selva Bueno 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 No sé Pero Intentaré Ganar todo Partido ¿Entiendes? No te vengas Aclamó No te vengas a clamor Bull No te vengas a clamor No te vengas a clamor Bueno no pasa nada Porque No pasa nada Hemos perdido Dos copas Más ¿A quién quiere que usen Chicos? Vamos a ponernos a A tit 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 Tot Tit Tot Vamos a ponernos a tit Y vamos a ganar La partida No se sabe Chicos Bueno perdimos Perdón Una copa más Tío Soy malo Pero No importa Y si nos ponen A 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 Bum 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 Bueno chicas Vamos Con la cuarta partida Llevan Es que hemos perdido No sé por qué Este modo de juego Lo mismo Es que La verdad Que no me gusta Este juego Bueno Me gusta Pero El modo de De juego No No me gusta Tanto ser bustos Joder Tío Parece que no voy a ganar Ninguna partida Porque TARA Está aquí TARA 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 Ya sabéis Suscribiros al canal Y si no lo suscribís Pues no pasa nada Se lo ha perdido Se lo ha perdido TARA me ha baneado mierda o que pasa es una mierda o que bueno chicos vamos con la sexta partida porque uy 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 que tiene chicos cuidado que tiene spy 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 chicos cuidado que tiene bueno vamos a alejarnos de el porque si no es que spy lanza como una una especie de no no lo siento pero te quedas con el robot igual te mato uff mortis que haces aquí tampeando mortis pobre mortis pobre mortis te va a morir no 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 normalmente se acuerda que ayer era bueno y ahora va a dos partidas pero ahora resulta que no tal no 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 e Te vengo a saciar mi piso. 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 Te vengo a saciar mi piso.